Pasamos a ver el pronóstico extendido y hablamos ya del día martes que va a mantener un cielo con nubosidad variable, tendremos bastante nubosidad en las primeras horas del día, luego disminuirá y nuevamente incrementará a partir de la tarde, generándose hasta por momentos un cielo nublado y también por el momento sin chances de lluvia. Aquí puede cambiar el pronóstico, una mínima de 13 grados y una máxima de 20, desciende la temperatura máxima por la presencia del viento del sector sur y también de nubosidad. Hace el día miércoles volvemos a hablar de cielo con poca nubosidad, cielo ligeramente nublado, por momentos parcialmente nublado, pero en líneas generales buen tiempo, vuelve a descender la temperatura mínima hasta un valor de 11 grados y también lo que vuelve es a recuperarse la temperatura máxima, llegando a los 23 grados de temperatura. A partir de este día el viento se ubicará nuevamente sobre el sector norte, generando un jueves con ascenso de temperatura, con vientos regulares a moderados del norte, van a generar una mínima de 13 grados y una máxima de 25. Como vemos la temperatura va cambiando en lo que es la semana, desciende, vuelve a ascender, por el momento sin chances de lluvia, pero atento, fin de semana que promete bastante agua a partir del día domingo. ¡Gracias! ¡Gracias!